Música Arrancamos una nueva temporada aquí a través de Radio Televisión Mogán Lo hacemos en este mes de septiembre prácticamente llegando al Ecuador de este noveno mes del año Y volvemos para como es habitual aquí en nuestros espacios de Mogán al día Hablarles a ustedes de la actualidad municipal y sobre todo de las actividades que tenemos próximamente De hecho vamos a hablar de actividades que tenemos ya esta misma semana Unas actividades que se vuelven a enmarcar aquí en nuestro municipio Dentro de las actividades del Día Mundial del Turismo que el Ayuntamiento de Mogán realiza Desde este jueves día 13 luego les contaré hasta el próximo jueves día 27 de septiembre Unas actividades que se aprovechan conjuntamente con el séptimo festival internacional de folclore El Salitre del Faicán Que tiene su paso por aquí por el municipio este próximo jueves día 13 Pero que luego continuará hasta el próximo día 17 terminando en plena del inglés Por eso vamos a hablar también de este séptimo festival internacional de folclore Para hablar de todo ello que mejor que saludar primeramente a mi derecha Gustavo Hernández ¿Qué tal Gustavo? Buenos días Y a Conchi Romero ¿Qué tal Conchi? Muy buenas Gustavo Hernández seguramente ya ustedes lo saben por participar con nosotros en años anteriores Presidente de la Asociación Cultural del Salitre del Faicán Y Conchi Romero habitual de aquí de nuestro municipio de las escuelas artísticas de Mogán Miembro también de esta Asociación Cultural del Salitre del Faicán También tenemos el placer de saludar hoy con nosotros También aquí lo saludamos a José Antonio Viñas Él es el vicepresidente de la Federación Internacional de Folclores José Antonio ¿Qué tal? Muy buenas Hola muy buenas Y bienvenido aquí a Canarias Yo me encuentro de maravilla Aparte como comentábamos fuera de cámara Ya se termina la temporada de festivales Y creo que se va a hacer de una manera muy fuerte, muy bonita Entre ellos en este lugar, en este ayuntamiento aquí en Mogán Que es fantástico, un paraje muy bonito Y con la cultura canaria que a mí tanto me gusta Mezclada con otras culturas internacionales y con juventud parece ser Que me ha llegado a mis oídos lo cual es maravilloso Bueno pues nada, luego hablaremos un poco con él también en general Y sobre todo de la participación en este festival internacional del Salitre del Faicán Lo primero es centrarnos en las actividades que comienzan aquí en Mogán Gustavo, que arrancamos este jueves Unas actividades que vuelve a repetirse el ayuntamiento de Mogán También un poco las mete dentro de lo que son los actos del Día Mundial del Turismo Sí, empezamos este jueves con la actuación de aquí en Mogán Y gracias al ayuntamiento de Mogán por tener contado otro año más con nosotros Así es Conchi, bueno siempre participando un poquito con lo que llevas a cabo aquí en el municipio Y bueno para ti seguramente también un placer siempre participar con Gustavo Y todos los que hacen posible este festival internacional Claro que sí, mientras sea folclore pues eso es canto de la vida Bueno, decir que comienza en el Centro Comercial de Puerto Rico Gustavo con un pasacalle Y lo primero que tenemos que también destacar es que Bueno, iban a participar agrupaciones de Togo, Argentina y Finlandia Se nos ha caído la agrupación de Togo, ¿no? Finalmente no va a poder estar Sí, tuvimos el inconveniente anoche, de madrugada nos avisaron de que el grupo de Togo no puede asistir al festival Por problemas, hubo un fallecimiento de uno de los componentes Y estamos negociando a ver si podemos traer otro grupo de hoy al jueves Hombre, pocos días hay, pocos margen hay Pero bueno, quizás de aquí de la isla se puede animar alguno Vamos a intentarlo, o sea vamos a intentar que el festival no baje el nivel Arrancará, como decíamos, en Puerto Rico a las 6 de la tarde, será ese pasacalle Sí, sería el pasacalle primero en el Centro Comercial de Puerto Rico Allí desfilarán los grupos, harán un pequeño exposición Y después iremos ya para Mogán, para el puerto Un lugar mágico, ¿no? Ya se viene celebrando allí ¿Cuántas ediciones, Gustavo? Porque el tiempo pasa rápido, pero ya son varias, ¿no? Las que se viene eligiendo este lugar para la actuación aquí en Mogán Sí, el primer año lo hicimos lo que es en el Centro Comercial Ya llevamos, este es el segundo, que se va a hacer en el puerto El tercero, perdón, en el puerto de Mogán Pues ahí estarán desde las 8 y media Donde, bueno, decíamos al principio Yo, al único que me atengo que voy a la Argentina A Noblesa Gaucha Al uno tenemos a un grupo finlandés José Antonio, que nos puedes dar detalles un poco de este grupo, ¿no? Me acabas de acelerar el corazón Pensaba que me ibas a pedir que dijese el nombre del grupo Porque es muy complicado Sé que en el grupo es Hololan Es una parte del nombre del grupo Es porque es de la ciudad de Holola Es una ciudad que está al lado de una gran ciudad como es Lacti A 110 kilómetros al norte de Helsinki, la capital Y es un colectivo cultural realmente interesante Tanto por la parte folclórica como por todo lo que desarrollan Ellos desarrollan un festival bianual infantil Y un festival bianual de adultos En donde actúan en dos de los grandes escenarios de la zona Y uno de ellos está reconocido como el séptimo mejor del mundo en acústica Que es el Sibelius Teatro Entonces actúan tanto en el Teatro Sibelius como en el Teatro Lacti Es un colectivo que yo creo que les va a sorprender a toda la gente Por el tipo de baile, la música que traen Y aparte pues para nosotros también nos sorprenderá Los que no lo conozcan tanto Porque esas pieles tan blancas Que a veces tenemos la sensación de que la gente nórdica Pues que es un poco menos caliente Que nosotros en cuanto a sentimiento Precisamente vamos a ver todo lo contrario Son grupos que realmente nos van a sorprender La cultura finlandesa es algo muy 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 interesante La pena es como decía Gustavo Es la situación que se ha dado La noticia nos llegó ayer a la noche El fallecimiento de una persona de Togo Y que no puede estar Togo Porque realmente era un grupo también que iba a sorprender Por el contraste Se iba a dar ese contraste Pero bueno, seguro que a ver si Yo creo que los grupos que van a estar Argentina, los grupos canarios Tanto de jóvenes como de adultos Y el grupo de Finlandia Yo creo que la gente que asista a ver el espectáculo folclórico Se va a quedar gratamente satisfecha Porque van a poder interactuar con los artistas Van a poder conocer las diferencias culturales A través de la música y del folclore Y van a poder compartir un momento Yo creo que mágico en esa plaza de Mogán Yo desde hace dos años Me quedé realmente fascinado y enamorado de ese espacio Y creo que merece la pena Toda la gente que nos vea De aquí, del ayuntamiento de Mogán O de cualquier parte de las Islas Canarias Que se acerque Que se acerque a disfrutar del folclore Sobre todo porque está hecho por gente de aquí Gente de una asociación como es el Salite del Faicán Gente que colabora Que a pesar de Porque aún hay unos kilómetros Desde aquí hasta Hasta Telde como Conchi Hacen una labor realmente importante Participando con el Salite del Faicán Y la labor que realiza para el folclore aquí Entonces estamos en un momento En donde debemos de apoyar Y poner en valor el esfuerzo y el trabajo De toda la gente que lucha por el folclore De toda la gente que hace por el folclore Muchas veces nos fijamos solo en lo de fuera Y creemos que todo lo de fuera es bueno Y nos olvidamos de la gente que hace cosas bonitas E importantes en nuestra tierra Pues yo creo que tanto el Salitre del Faicán Con todos sus miembros Como de manera particular Gustavo Hernández y Conchi Por ser también de aquí De Mogán Yo creo que es un momento importante Para estar con ellos Y estar viendo algo Que les va a llegar al corazón De nobleza Gaúcha Que nos puedes contar Gustavo Los detalles de este grupo Pues un grupo de componentes Que son argentinos Los que viven aquí en la isla Nosotros tenemos la dificultad De que donde dejamos los grupos No tenemos capacidad Para atraer tres grupos de fuera Pero intentamos El año pasado hablamos con los hermanos tiones Que también residen aquí en Gran Canaria Este año con el grupo argentino Y estamos ya te digo Esperando a ver que podemos negociar Para atraer otro grupo de fuera Para suplir lo que es a todo Conchi del municipio vamos a tener La Marranda de Beneguera Y al área de folclore Las escuelas artísticas de Moana Sí, sí, sí Las escuelas infantiles La que va a ir este año Que son niños entre 4 y 9 años La verdad que eso es digno de ver Hay que ir a verlo Porque sí Es una buena cantera La calle en Beneguera Bueno, estaban ustedes hablando Antes de empezar esta entrevista De esa actuación Que este año tenían ahí En el centro comercial Las Terrazas ¿No? Fue donde se desarrolló Sí, tuvimos el día 9 de junio Fue, ¿no? Cuando el festival Y yo contento Las Terrazas se llenó El centro comercial estaba a tope Y genial Y él dice Pues este año me los llevé también a Teró Disfrutaron de la romería Y bueno Estoy sacando cantera ahí Están encantados Pues sí Una cantera muy importante Y haciendo también ya negociaciones Que lo hemos escuchado también Para intentar llevarlos también Fuera de nuestras fronteras Porque eso Seguramente Aparte de una experiencia Para ellos inolvidable Les hará todavía continuar Y a otros quizás imitarlo ¿No? Porque es otra forma Yo a ustedes los veo Y viajan mucho Viajan bastante Con esto de folclore A un montón de lugares Sí, sí, sí A los que nos gusta el folclore Mira Donde nos llaman Para después allá tiramos Y los niños Voy a hacer lo mismo Así que los padres Ya se vayan mentalizando Bueno Y ahí ya saben Que les he dicho Que se compran un baúl Pero bien En fin Eso es importante El llevar nuestra cultura También a un montón de lugares Bueno 8 y media En la plaza del puerto de Mogán Ahí se inicia Este séptimo festival Igual Internacional de Folclore Que continuará luego En los próximos días Gustavo Por Valsequillo Telde Y Playa del Inglés Serán las tres citas Que todavía resten Después del jueves Sí El jueves empezamos en Mogán Como tú bien sabes El viernes vamos a Valsequillo El sábado Dentro de la fiesta De San Miguel Sí De Valsequillo El sábado Hacemos en Telde Con la grabación Del programa Tenderete Y después el lunes Venimos a Playa del Inglés También Que por medio El patronato de turismo Que nos invita Como tercer año También de este festival Y comentar Que va la agrupación También va Si todo relacionado Como Mogán Si te das cuenta Eso te iba a preguntar Un poco por las agrupaciones Que iban a actuar En estos tres lugares Me imagino Las internacionales Si repiten O no Las internacionales Si repiten En los cuatro lugares Y en algunos Me imagino Se modifica también Con algunas agrupaciones De cada uno De estos lugares En Valsequillo Actúa El Lomito de Correa Conjunto con La Escuela de Folclore El sábado Lo que es La Parranda de Oscura En el programa Y después El lunes Pues ya Actúa Beneguera Esmocan Perdón En Playa del Inglés La primera vez Que graba Televisión Española ¿Alguna De las actividades Del festival? El segundo año El segundo año Ya tuvimos la grabación El festival En Los Dolores En Chamán Y este año Nos toca a nosotros En el municipio de Telde Bueno Esto sí que es una Difusión muy importante Para todos los que participan Seguramente muy contentos De que Un programa como este Con tantos años de tradición Pues esté presente ¿No? Y sobre todo a ustedes De esa difusión Que a veces también se necesita ¿No? Sí, sí Nosotros necesitamos Mucha difusión Para poder Seguir creciendo Este festival Oye No te lo preguntaba Apoyo de nuevo Estaba viendo aquí De cada uno De los municipios Por donde pasa el festival Sin toda esta gente Y todas estas empresas También que les apoyan Sería imposible ¿No? El poder desarrollar Ahí no están todos No están todos Hay muchos más Ahí no están todos Este festival Este festival lleva Lo que es mucho Respaldo Tiene que haber económico Para poder aguantar Y para poder seguir Subiendo cada año más Pues sí Necesario ¿No? Para eso que comentabas Traer grupos de fuera Al poderles ofrecer Pues lo mínimo Para que se puedan venir ¿No? Nosotros tenemos que agradecer También Al Ayuntamiento de Mogán A su concejal A Grimaneza Y a su alcaldesa Por seguir contando Con nosotros Año tras año Y esperamos Que el próximo año También estemos Aquí también Vamos a ver José Antonio Y me imagino que la Representando a esta federación Muy contento De que estos festivales Se desarrollen Y que otros copien El modelo Por ejemplo Del salite del FICAM Con mucho esfuerzo Lo decías antes Con mucha gente anónima Que pone su granito de arena Para sacar este tipo De eventos adelante Hombre Nosotros Desde la federación internacional Lo que intentamos Es apoyar Servir Servir como vínculo Para La búsqueda de grupos Que Que todo esté regulado Y que Todo tenga Una seguridad Tanto para los grupos Que participan En diferentes festivales Como para los propios festivales En el caso Del salite del FICAM Yo la verdad Es que Desde que Entramos en contacto Me quedé fascinado Y Sí que He de decir Que ya estuvo aquí El presidente De la federación internacional En su momento Y Lo que pretendemos Es apoyar En todo lo que podamos A este festival Y apoyar Para que todos aquellos Que quieran seguir La línea De trabajo Del salite del FICAM Voy a aprovechar Un momento Para También Animar A las instituciones Públicas Y privadas Que apoyan A los festivales Como es este caso Están haciendo Están haciendo Una grandísima labor Yo creo que Hoy Las empresas Tienen más dificultad La administración El apoyo De la administración Es básico Para el desarrollo De programas Pero que también Tienen un retorno Para la zona No solo es El propio día Del espectáculo Para que lo disfrute La gente Sino que hay que darse cuenta De que Este festival Salen fotos En donde van a aparecer En diferentes medios Internacionales A través de internet Llega a muchos países Tiene un rendimiento De imagen Yo creo que importante Y sobre todo Para una zona Como es el caso De Mogán Que creo que es un referente Dentro de las propias Islas Canarias Y de Gran Canaria En particular De turismo Que de hecho Celebráis el día Del turismo Yo creo que puede ser Un complemento Muy importante Para toda esta oferta Que desde este espacio Ofrecéis a la gente Que viene aquí Entonces yo creo que Tiene también Ese retorno Que yo creo que es importante De que se tenga en cuenta De que se valore Ya no solo Desde la parte única Y exclusivamente cultural Sino desde El otro ámbito ¿Lo ven? Estas instituciones Y estas empresas Cuando ustedes presentan Proyectos de este tipo O hay que convencerles Mucho Bueno, habitualmente Hay que trabajar Yo creo que Ahí se encarga Fundamentalmente Claro Cada uno De las direcciones De los directores De los festivales Nosotros lo que servimos Es de apoyo Para estar Para intentar colaborar En esa manera De hacer visibilizar O de comprender A las administraciones La importancia De su vinculación Con este tipo De programas Pero al final La realidad Es lo que decía antes Al final Las propias instituciones Tienen que ver primero Que es gente De su zona Su gente La que trabaja La que lucha Por una ilusión La que intenta transmitir Las raíces culturales Y la que intenta Llevar las raíces culturales En otros puntos Y se sienten orgullosos Te puedo dar Muchos ejemplos Pero no voy a poner Ningún grupo en concreto Ni ninguna persona en concreto Pero grupos de aquí De las islas Que van a actuar En otros festivales En donde yo he coincidido Con ellos En numerosas ocasiones Lo primero que hacen Es que aunque en el escenario No haya banderas Se van a colocar La bandera de Canarias Y cuando los presentas No, no Di cuál es mi ayuntamiento Sienten el honor El orgullo De representar a su cultura A su región Y a su ayuntamiento Yo creo que Qué más bonito Para una administración Como puede ser un ayuntamiento Que su propia gente Este orgulloso De pertenecer a quien A donde pertenece De representar la cultura Que representa Y de llevarla Y transmitirla a los demás Es que yo creo Que es maravilloso Y ahí yo creo Que las administraciones Tienen que hacer Su apuesta El caso de Mogán Yo creo que está claro Está haciendo una apuesta Por este festival Exactamente igual que Telde Balsequillo Etcétera Entonces Animar A todos estos ayuntamientos En particular A Mogán A seguir colaborando Con este festival Para seguir creciendo El festival Y aquellos que aún No están participando Del festival O no han tenido La posibilidad Que hablen con la dirección Del festival Para sucesivas ocasiones Porque creo Que pueden iniciar Un trabajo Que pueda marcar Un punto de inflexión Y muy importante Para su ciudad Para su ayuntamiento Para su gente Para su folclore Importante Estas palabras De alguien como él Gustavo Que bueno Que les apoye Que esté ahí Para sacar adelante Este proyecto Me dejó colorado Me dejó colorado Que me dejó sin hablar No la verdad Que nosotros Agradecemos A la Federación Internacional Y a José Antonio Que si no es por él Nosotros no tenemos Festiva Internacional Pero Si está él Está informado De todo Hasta de las casas comerciales Que participa con nosotros De todo Está informado Que por cierto Cómo fue El primer contacto Con este colectivo Con la Federación Internacional De Ciudadan Desde el primer momento Gustavo Esto ha ido un poco Conforme ha sacado adelante Cada una de estas ediciones Sí Pero no fue por amor A primera vista No La verdad Que nosotros Lo que me había hecho Una ilusión Nosotros Fue por un intermediario Que nos presentó Como Como que queríamos Un festival Y hacer algo Importante Lo que es En Gran Canaria Nunca Competir Con el Festival De Ingenio Jamás Pero si queremos Que él Tuviera el nombre No solo Lo que es El municipio La isla Sino también Que saliera No solo para lo malo Sino también Para lo bueno Y José Antonio Nos abrió las puertas Desde el primer día O sea que Desde que yo le pedí ayuda Lo tengo Fijo el teléfono Para cualquier cosa Y siempre Me soluciona Los problemas Pero bueno Hay que agradecerlo También Esto sobre todo Me imagino En la búsqueda De estos grupos Que se traen Desde fuera Y ahí Seguramente La ayuda Es importantísima Yo solo Con una llamada Él me busca Me busca Grupo para traer O sea que no hay problema O él Mandarnos fuera Que es lo que Él estaba diciendo Antiguamente Hace poco Que no es solo Traer Sino también Es poner Nuestro folclore En otras tierras Que no Que es lo que A nosotros Nos interesa Y nombrar Nuestro municipio En cualquier tierra Eso Conchi Últimamente Saben ustedes bien Hace poquito Salían fuera Y se lo pasaban En Sí Estuvimos en Rumanía Y es genial La verdad es que sí A enseñar nuestro folclore Como dices tú Y repetir Y llevar ahí La bandera de Canarias Y como decía José Antonio Un poco Somos de Gran Canaria Del municipio de Moel Y traemos hasta aquí Nuestra cultura José Antonio Te iba a preguntar Un poco Por esa diferencia Que nos puedas destacar Entre Península Y Canarias En materia de festivales ¿Cómo está? ¿Dónde se trabaja más? ¿O están a la par? No sé Un poco Por lo que Tienes conocimiento Bueno En la península Hay multitud De grandes festivales También Y de gente Que trabaja mucho Por el folclore Sí que es cierto Y aquí en Gran Canaria Yo creo que tenéis Un remanente cultural Magnífico Y maravilloso Y aparte Se mezcla Por la posición Y la historia De las Islas Canarias Es un punto De mestizaje cultural Que realmente Es apasionante Y eso sí que No sucede En otras partes De la península Aquí tenéis Esa ventaja Pero también tenéis Un poco Las dificultades De la ubicación Geográfica Al fin y al cabo Pues estamos A tres horas De las casi dos horas Y media En avión De la península A tres horas Y media Cuatro Ya de centro Europa Y eso complica En cuanto a la salida De los grupos Hacia afuera Por eso los grupos De aquí Necesitan mucho Más apoyo La organización De festivales Necesitan quizás Un poco más apoyo Que a lo mejor En otras partes De la península ibérica Porque Las necesidades Son distintas Precisamente por esa Situación geográfica Pero es que después Claro Tenéis esa riqueza Tan apasionante Esas músicas Esas melodías Esos bailes Eses trajes Yo que sé Es que Yo Es que soy un apasionado Del folclore en general Y he de reconocer Que también Del folclore Del folclore canario De todos modos Yo creo que tampoco Hay que Yo siempre se lo digo A la gente No es una cuestión De competición Antes Gustavo Hacía un matiz Yo creo que Que es fundamental El festival No es para competir Con ningún festival El festival Es para demostrar El folclore Para cooperar Y complementar Nada más No es una cuestión De voy a luchar Eso El folclore Lo que transmite Es un conjunto De valores A los jóvenes Y a la sociedad Y nunca es una cuestión De competición Sino una cuestión De cooperación De colaboración De sinergias De hermandad De trabajo en equipo De esfuerzo De sentimiento De raíz De orgullo Entonces Ahí Yo creo que El que más conozco Que es el salitre del faicán Y los grupos Que colaboran Año tras año Con el salitre del faicán Conchi Su trabajo aquí También desde que Desde hace unos años Que he venido Yo creo Que demuestran Un poco Todo lo que digo Aquí Un poco más complicado Necesidad De más ayuda Por parte de la administración Siempre Que la administración Confíe En este equipo De gente Liderada Por Gustavo Con el inicio Aquí en el municipio De Mogán Y con ese final Que se pondrá En play del inglés De San Bartolomé De Dirajana Dentro de lo que será Este séptimo Festival Internacional De Folclore De Salitre Del faicán Gustavo Conchi Algo más que añadir Bueno Invitar a todos A que se acerquen A que no se lo pierdan Sobre todo aquí En el municipio Y el resto de días También A todos aquellos Que se puedan acercar También al resto De municipios En donde va a pasar El festival Y recalcar Que la entrada gratis O sea que no hay Que pagar a ningún lado Y dar las gracias De nuevo Al Ayuntamiento De Mogán Por seguir contando Con el festival De Salitre En especial A su concejala Y a su alcaldesa Y decirte lo mismo Que aquí estamos Todos los años Que ustedes quieran Para nosotros También un placer Conchi, gracias Muchísimas gracias a ti José Antonio Un placer Podemos hablar muchísimo Porque ya nos lo han demostrado En estos pocos minutos Pero tampoco queremos hoy Pues ir más allá De lo que hemos venido a hablar Que es el festival Aunque podríamos hablar Muchísimos temas contigo Mejor no hablar Y disfrutar del festival Pues así lo haremos José Antonio Gracias Hasta la próxima Gracias Bueno y a ustedes Como siempre Gracias también Aunque hoy no terminamos Todavía con esta entrevista Hacemos una parada Y a la vuelta Seguimos con otros temas Aquí en Mogán al día No se vayan ¡Suscríbete al canal!